Chicos y chicas del segundo año básico A y segundo año básico B del Colegio de Almacia. En esta oportunidad nos hemos reunido para continuar con las actividades de la Asignatura de Lenguaje y Comunicación. Y mi nombre es Camila Castillo. Esta semana vamos a comenzar nuestra sexta semana de trabajo, que corresponde desde el 8 de junio al 12 de junio. Y antes de continuar con nuestra clase, quiero felicitarlos a ustedes y a sus familias, porque durante este tiempo de aprendizaje remoto lo han hecho súper bien, han demostrado su compromiso con su aprendizaje y eso es muy bueno. El objetivo de la clase de esta semana es leer textos breves en voz alta para adquirir fluidez, pronunciando cada palabra con precisión, aunque se autocorrijan en algunas ocasiones, respetando el punto seguido y el punto aparte, y leyendo palabra a palabra. Entonces podemos decir que nuestro objetivo es leer textos breves en voz alta. Para desarrollar nuestro objetivo, llegar a nuestra meta, esta clase nos vamos a basar en la lectura de cuentos pictográficos. Esto significa leer con el apoyo de imágenes. Por si ustedes no lo sabían, los cuentos pictográficos son historias en donde se sustituyen palabras escritas por dibujos que simbolizan lugares, personas o cosas. De esta manera, si no sabemos leer bien aún, podemos completar frases al reconocer los símbolos. Y además es una forma entretenida de leer y comprender lo leído. Y si yo ya sé leer este tipo de texto, me va a ayudar a reforzar mi dicción, ¿cierto? Vamos entonces a mirar el cuento que está en la presentación, que es el cuento de los tres cerditos. Fíjense muy bien en las imágenes. Comencemos a leer. El cerdito mayor hizo su casa de paja, el cerdito mediano hizo su casa de madera, y el cerdito más pequeño, que era el más trabajador, hizo su casa de ladrillo. El mayor terminó pronto, muy pronto, y se puso a descansar. Pero, toc, toc, ¿quién es? Soy el lobo, y si no me abres, soplaré y soplaré y tu casa derribaré. Entonces el lobo sopló y sopló hasta que la casa derribó. Pero el cerdito consiguió escapar a casa de su hermano mediano. Estaban los dos cerditos en la casa de madera. Cuando llegó el lobo y dijo, abran la puerta, o soplaré y soplaré, y la casa derribaré. Y el lobo sopló y sopló, y la casa derribó. Pero ellos pudieron escapar a la casa de su hermano pequeño, que era de ladrillos. Y así los tres cerditos consiguieron ponerse a salvo del lobo. Se dan cuenta que este tipo de texto es más fácil de leer y de comprender. Vamos a hacer un pequeño juego. Adivinen cuáles son los nombres de los siguientes cuentos. Observen el primer cuento y el segundo, solo sus imágenes. En el primer cuento vemos una granja, una pata, patitos, caras contentas, caras tristes y un cisne. Muy bien, cierto, es el cuento del patito feo. Veamos el segundo cuento. Hay una niña, una canasta, una abuelita, un lobo, un camino, los sentidos, un soldado. Muy bien, cierto, es la caperucita roja. ¿Se han dado cuenta que ustedes descubrieron cuál era el cuento sin necesidad de leer? Y la actividad que vamos a realizar esta semana para lograr leer fluidamente textos breves es la práctica de un texto pictográfico. Ustedes durante cinco días van a leer el siguiente texto y van a tomar el tiempo cada vez que ustedes practiquen su lectura. La van a registrar en la tabla que se ve en la diapositiva. Van a indicar los días de la semana en los que ustedes están practicando su texto y van a escribir cuánto tiempo se demoran. Lo ideal es que con la práctica nosotros vayamos leyendo mejor y más rápido. El día número cinco se van a grabar, ya sea con un audio o con un video, y esta grabación la van a enviar a su profesora, la profesora Inés o a mí. Practiquemos el texto. Yo puedo correr veloz como una bala y mover mis pies más alto que una rana. Puedo mover tan rápido mis brazos que muy pronto yo había cruzado el mar. Tengo que cuidar mucho mi cuerpo. Sano quiero estar. Con deporte y buenos alimentos, muy fuerte yo seré. ¿Se dan cuenta que es muy fácil? Y ustedes pueden lograrlo. Luego de que practiquen estos cinco días su texto pictográfico, van a responder a la siguiente pregunta. ¿Qué necesitas para ser fuerte? Recuerden que ustedes pueden extraer información explícita o implícita. Cuando hablamos de extraer información explícita, es porque vamos a encontrar la respuesta tal cual en nuestro texto. Y cuando hablemos de extraer información implícita, nos estamos refiriendo que debemos buscar algunas pistas en el texto. Y ahí nosotros deducimos nuestra respuesta. Vamos a volver a leer nuestro texto, ya para que nos quede muy claro. Yo puedo correr veloz como una bala y saltar con mis pies más alto que una rana. Puedo mover tan rápido mis brazos que muy pronto yo habré cruzado el mar. Tengo que cuidar mucho mi cuerpo. Sano quiero estar. Con deporte y buenos alimentos, muy fuerte yo seré. Quiero también invitarlos a que lean más tipos de cuentos. Para eso les voy a dejar esta página. Imageneseducativas.com slash colección de cuentos con pictogramas. Así es la página que ustedes van a encontrar. Recuerden que pueden ingresar por el celular o por el computador. Aquí van a encontrar muchos cuentos con pictogramas. Cuentos en donde solamente son imágenes y otros que son imágenes y palabras. Recuerden, cuando tengan lista sus actividades deben enviar evidencia a sus profesores jefes. Las actividades que debes enviar esta semana son La grabación de tu lectura, que es el texto pictográfico que te acabo de mostrar. La pregunta posterior al texto, recuérdalo. Y la tabla de registro de tu lectura. Chicos, entonces, los estudiantes del segundo año básico A se lo van a enviar a la profesora Inés y los estudiantes del segundo año básico B me lo van a enviar a mí. Recuerden que cambié mi correo electrónico. Ya tenganlo presente para yo poder recibir sus actividades. Tienen plazo hasta el lunes 15 de junio a las 6 de la tarde. Si tienen alguna duda, tienen que hacerla. Los apoderados ya conocen cuáles son las vías de comunicación que tenemos. Ustedes pueden, mucho éxito y comiencen desde hoy a realizar sus actividades. Cuídense.